Y ahora siente el dolor, quiere volver a verme No me pido aliento, poco amor por tus actos No me parto en dos, para poder hablarte Se siente mejor, no salir a buscar Y ahora siente el dolor, quiere volver a verme No me pido aliento, poco amor por tus actos No me parto en dos, para poder hablarte Se siente mejor, no salir a buscar Y no tengo la habilidad, de poder calmar las ansias De pensar en lo que me depara el destino y si será mental La presión que hay en mi pecho casi se escapó Poco pa' rescatar, la tormenta no perdona y a mi me dejó Sin un lugar adonde podría resguardar Lo poquito que me queda y que no se arruinó Cuando siento que ya no puedo Y que nadie va a venir luego Que lejos al menos duele Poco menos que si te veo Todos están si estás en el cielo Pocos te levantan del suelo Es normal que de mí no hablen bien Lo que bien conmigo no fueron Y ahora siente el dolor Que quiere volver a verme No me queda aliento, poco amor por tus actos No me parto en dos, para poder hablarte Se siente mejor, no salir a buscarte Ahora siente el dolor, que quiere volver a verme No me queda aliento, poco amor por tus actos No me parto en dos, para poder hablarte Se siente mejor, no salir a buscarte